Música Con tecnología de punta, el CRIP Yucatán atiende a diario a cerca de mil niños que requieren de este servicio. Música Cuatro millones de pesos se gastaron en equipo de rehabilitación para el CRIP Yucatán. Actualmente contamos con diferentes tipos de tecnología. La tecnología que ahorita vamos a ver es la tecnología de alta tecnología. Esta es la que utilizamos para hacer un entrenamiento de marcha en los niños que necesitan esta reeducación, que necesitan adquirir la marcha, mejorar la marcha o la calidad de la marcha en su proceso de rehabilitación. El Centro de Rehabilitación Infantil de Letón tuvo que conseguir el equipo, ya que así lo especifica el catálogo de terapias de la institución. Vemos resultados tanto en la distancia que logra caminar después el paciente, si es un paciente que ya logra realizar la marcha, como en mejorar su postura, en mejorar también su resistencia, ya que no solo aumentan la velocidad a la que caminaban, sino que también toleran distancias más largas, a la vez que los pacientes que no han caminado, aprenden y sienten cómo es caminar. Y es que la certificación de los equipos médicos del CRIP generan más gastos. Este equipo se llama Vital Steam o Electroestimulación de la Faringea, es el único avalado por la FDA para utilizar en este tipo de disfagias. Y sí, efectivamente somos el único centro que lo tiene esta máquina en el estado. El equipo tiene un costo de aproximadamente 25 mil pesos, y los terapeutas tenemos que irnos a certificar para poder aplicar este tipo de terapia. Y también los electrodos son caros, aproximadamente cada par de electrodos cuestan 400 pesos. Él se alivaba mucho, ahorita es muy poquito y ya me empezó a masticar. Ya empezó a masticar y él no se atraganta ahora con el líquido, ahorita con nada se me atraganta. Sí tiene mejoras. Incluso recientemente se invirtió en un área de estimulación exclusiva y única en el estado. Este es el área de CEMS, es un cuarto de estimulación multisensorial. Bueno, en realidad es un poco costoso, todo el material que trabajamos aquí está alrededor de medio millón de pesos. Y bueno, lo que hacemos aquí es trabajar con todos los estímulos. Utilizamos estímulos visuales, auditivos, tactiles, y a través de ellos tratamos de mejorar las reacciones en los niños. Todos estos equipos se han adquirido para los pequeños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón para ir mejorando poco a poco su calidad de vida.